salón salón y bendiciones hermanos y hermanas desde todas partes del mundo bienvenidos a la discusión de hoy como siempre en primer lugar una cálida bienvenida para ti baruc me alegra verte amigo salón cristian también me alegra verte gracias hoy tenemos un tema muy importante baruc y es que nos hemos encontrado con muchas personas que abiertamente nos preguntan cómo es que se debe orar en verdad cómo oramos de manera efectiva desde la perspectiva bíblica sé que mencionaste algo sobre la sanidad y la oración desde una perspectiva bíblica en la conferencia de sidney del 2022 pero realmente necesitamos ampliar esto un poco más también a nivel personal hemos recibido muchos correos electrónicos de varias personas y hemos notado algunas cosas en algunos grupos de oración plataformas de oración y foros a los que también asistimos donde las personas tienen un corazón maravilloso para el señor son muy apasionados y realmente quieren hacer lo correcto así que si estás listo empecemos entremos de lleno en el tema a modo de introducción hablemos un poco sobre el comentario inicial cuál es la mejor manera de orar de pie sentado de rodillas inclinado deberíamos tener las manos abiertas cerradas levantadas hacia dios hay ciertas palabras que debemos decir en nuestras oraciones deberíamos repetir las oraciones una y otra vez estas y otras preguntas son las que comúnmente se hacen sobre la oración y cuál es la forma correcta y efectiva de orar desde una perspectiva bíblica así que vamos a adentrarnos directamente en el tema que nos enseñó yeshua lo primero y lo más importante por supuesto la oración del padre nuestro la oración del señor en mateo 6 versos 9 al 13 baruc te cedo la palabra para tus comentarios iniciales y también si quieres puedes hacer algunos comentarios sobre lo que yeshua nos enseñó acerca de la oración del señor la oración tiene que ver directamente con nuestra relación con dios si no tenemos una vida de oración comprometida no estamos realmente comprometidos con tener una relación con el señor la palabra hebrea para orar es un verbo reflexivo lo que significa que algo sale y algo se devuelve por lo tanto debemos esperar una respuesta de dios es decir no es simplemente un monólogo en el que descargamos todos nuestros deseos y súplicas sobre dios sino que también debemos esperar para escuchar de él ya sea en palabras audibles o simplemente una confirmación un anhelo una inclinación hacia algo una guía deberíamos tener una respuesta de dios no te apresures al orar en segundo lugar en las preguntas mencionaste el aspecto de la repetición las escrituras están en contra de la vana repetición pero a veces la repetición es buena porque estamos familiarizados con eso se trata de una oración con fundamento bíblico por lo tanto ese tipo de oraciones como la que vemos ahora de mateo 6 versos del 9 al 13 tradicionalmente llamada la oración del señor es muy bueno repetirla es una oración poderosa y sienta las bases de lo que debería ser la oración y cuando miras la oración del señor baruc está tan bien estructurada que cubre muchas cosas incluso la vida cotidiana de manera que sí esto es algo en lo que definitivamente estamos de acuerdo y animamos a las personas a hacer esta hermosa oración todos los días no hay ningún problema con eso sigamos adelante entonces santiago 5 verso 16 confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados la oración eficaz sin ser perfecta y hable y has que confesarle a la oración ese es un componente clave a la oración entre los pecadores y los perros y las personas que los perros y las personas que no es una palabra del fius en alejano que no es la palabra para que hacen exigir a la oración de los perros de los perros y de los perros de los perros de los perros de los perros y los perros es una larga lista de todos los posibles pecados que uno puede cometer y cada año cuando la recito no es una vana repetición sino que hay cosas que menciono en esa oración al enumerar posibles pecados que me hacen entrar en convicción así que confesar los pecados ante dios es muy importante a veces tenemos un amigo cercano con el que podemos hablar revisarse el uno al otro y ser vulnerables al confesarnos ante otra persona se vuelve más real para nosotros no lo hace más real para dios porque él conoce todas las cosas pero obtenemos un beneficio al hacerlo debemos entender que el objetivo de la oración es que la voluntad de dios pueda cumplirse en nuestra vida que podamos hacer y experimentar la voluntad de dios así que eso es fundamental si no estás interesado en la voluntad de dios realmente no estás listo para orar gracias marcos 11 25 y cuando estáis orando perdonada si tenéis algo contra alguien para que también vuestro padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas vemos que el lado opuesto de pedir perdón por supuesto es perdonar nosotros a los demás adelante baruc es muy importante ser una persona capaz de perdonar muchas veces las personas hacen algo y es posible que no tuvieran la intención que creímos que tenían al hacerlo o tal vez si la tenían y realmente lo lamentan al igual que nosotros lamentamos nuestros pecados ante dios y por lo tanto la madurez espiritual consiste en ser capaces de dejar de lado nuestros sentimientos nuestras heridas nuestro orgullo quizás y estar dispuestos a perdonar verdadera y sinceramente a alguien esto tiene un efecto maravilloso en la persona que perdona incluso si la otra persona no confiesa sus pecados o pide perdón no hay que aferrarse a ello no se produce nada bueno por tener resentimiento y enojo contra alguien obviamente estamos en este cuerpo y tenemos esos sentimientos pero oremos para dejarlos ir en el judaísmo en la oración para antes de dormir llamada el shema que se hace en la cama una de las cosas que se pide al orar y creo que es algo maravilloso es que perdonemos a todas las personas le pedimos a dios que no les aplique ningún castigo por lo que nos han hecho se trata de soltar todas esas cosas toda malicia todo sentimiento negativo y en mi experiencia cuando más haces esto más fácil se vuelve te das cuenta de que si alguien hace algo contra ti tal vez estaban espiritualmente débiles tal vez había otra cosa sucediendo en sus vidas tal vez en ese momento eran inmaduros sea lo que sea pero perdonar siempre es beneficioso para la persona que perdona por lo tanto ese espíritu de perdón es una parte fundamental para poder orar efectivamente por los demás y por uno mismo amén gracias primero de pedro 3 12 porque los ojos del señor están sobre los justos y atentos sus oídos a sus oraciones pero el rostro del señor está en contra de los que hacen el mal este versículo es muy claro y se explica por sí mismo pero me gustaría que profundizarás y hablarás sobre este pasaje baruc los justos creo que es la segunda vez que vemos esa palabra en relación con la oración yo diría que la torá los mandamientos de dios no son un instrumento que nos haga justos nadie se hace justo por las obras de la ley todos estamos de acuerdo en eso es bíblico pero la ley puede definir lo que es justo e injusto y también cuando examino los mandamientos entro en convicción y quiero hacer lo correcto la justicia es importante por varias razones en primer lugar desear la justicia hacer lo que es justo nos acerca más a la voluntad de dios eso trae una unción más poderosa sobre nosotros trae la provisión de dios a nuestra vida y cuando vivimos rectamente en la voluntad de dios haciendo lo que es justo eso también hará que nuestras oraciones sean más eficaces como dice allí sus oídos están atentos a sus oraciones a las de los justos pero el rostro del señor está en contra de aquellos que hacen el mal y que es el mal es lo que está apartado de la voluntad de dios por lo tanto vivir de manera justa nos da discernimiento vivir de manera justa también nos trae revelación por lo tanto una parte muy integral de orar efectivamente es vivir una vida que sea eficaz en relación con la voluntad de dios gracias mateo 21 21 respondió jesús y les dijo de cierto os digo que si tenéis fe y no dudáis no sólo haréis lo que se hizo con la higuera sino también si decís a este monte quítate y arrójate al mar será hecho ya has mencionado este versículo antes baruc pero creo que es un buen repaso sobre la importancia de la fe y esto también debe ser tomado en el contexto correcto gracias por establecerlo de esa manera si dice que puedes decirle a este monte y en uno de los pasajes el contexto es el monte de los olivos eso es importante porque el monte de los olivos se moverá será arrancado y arrojado al mar porque eso tiene relación con el establecimiento del reino de dios y fíjense lo que dice lo que se hizo con la higuera israel es la higuera por supuesto aquella que él maldijo por no dar fruto cuando se supone que debemos dar fruto este pasaje por supuesto no fue escrito en la temporada de higos pero eso es desde un punto de vista humano y terrenal en un mundo caído sabemos que en la nueva jerusalén los árboles darán fruto cada mes 12 veces al año así que todo lo que rodea a este pasaje tiene un contexto de reino y el mensaje es que la fe es consona con el propósito del reino debemos orar y nuestra fe debe enfocarse en llevar nuestra obediencia nuestras acciones y nuestras obras en relación con un propósito de reino y cuando hacemos eso tendremos como dije antes una unción más fuerte habrá un mayor poder en nuestras palabras una autoridad que conocemos como autoridad de reino eso es lo que deberíamos buscar en este mundo eso cambia todo en nuestra vida en nuestra familia nuestro matrimonio en nuestras relaciones con los demás eso produce un cambio en cómo los demás nos ven cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo vemos las circunstancias en las que nos encontramos así que mateo 21 21 es una oración muy importante que nos habla de un gran potencial de reino que tenemos pero como vemos allí el fundamento de eso es no dudar dudar de que no dudar de lo que dios hará de sus promesas esas verdades proféticas relacionadas con el reino de dios amén gracias primero de juan 5 14 al 15 ahora bien esta es la confianza que tenemos en él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad él nos oye y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho creo que este es uno de los pasajes que mucha gente en la nueva reforma apostólica a la palabra de fe malinterpreta gravemente pero quiero enfatizar y luego te cedo la palabra baruc que cuando oramos debemos pedir cosas conforme a su voluntad tus comentarios el problema es que muchas veces creemos que lo que queremos es la voluntad de dios pero el requisito previo es que conozcamos la voluntad de dios primero como conocemos la voluntad de dios a través de sus mandamientos esto es algo que muchos creyentes bien intencionados olvidan olvidan que los mandamientos de dios están relacionados con las expectativas de dios para su pueblo lo que él espera que hagamos no son sugerencias son mandamientos y estos mandamientos nos pondrán en la voluntad de dios por lo tanto es sólo cuando nos acercamos a dios comprometidos únicamente con su voluntad y sus propósitos que podrá haber acuerdo entre nosotros y dios somos nosotros quienes debemos estar de acuerdo con dios nunca debemos invertir eso y decir dios por favor debes estar de acuerdo conmigo dios no hará eso esa es una oración inútil nosotros debemos estar de acuerdo con dios porque es su voluntad la que es buena justa pura y santa no la nuestra todo esto tiene que ver con crecer y madurar hasta que queramos lo que dios quiere y esto también cambiará nuestra perspectiva cambiará nuestra forma de acceder a la provisión de dios y esa unción que proviene de la voluntad de dios de tener el suministro de dios para mantener y lograr sus propósitos en nuestra vida pero en referencia a lo que dijiste de la nueva reforma apostólica la mayoría de las veces vemos que el mensaje de ellos y esto es lo que muchas personas critican es que quieren que dios esté de acuerdo con ellos y piensan que si tienen suficiente fe él lo hará esa es una falsa doctrina debemos tener suficiente fe recuerden que la fe está relacionada con la verdad estar de acuerdo con la verdad de dios eso es lo que es la fe y la fe nos posiciona para recibir lo que necesitamos de modo que la voluntad de dios se cumpla a través de nuestra vida y así podemos tener el privilegio de desempeñar un papel como instrumentos de dios para que se manifieste su voluntad amén gracias santiago 43 pide si no recibes porque pides mal para gastarlo en tus placeres creo que esto también es importante baruc una vez más vemos que grupos como palabra de fe personas como kenneth copeland quienes buscan que dios sea como su genio de la lámpara de los deseos oran por un jet privado oran por un auto deportivo por todas esas cosas creo que este versículo es muy crítico ya que nos dice que a veces no recibimos porque gastan o quieren gastar en cosas como placeres terrenales no son personas centradas en el reino pero te cedo la palabra para tus comentarios si estoy completamente de acuerdo con eso no creo que tenga mucho que agregar pero simplemente diré esto por lo general nuestros placeres y la justicia de dios no están vinculados es nuestra esperanza que a medida que maduremos más lo que nos dé placer sea la voluntad de dios pero cuando comenzamos muy a menudo en alguien que es espiritualmente inmaduro lo que le complace lo que le da placer lo que esa persona desea son cosas que no tienen nada que ver con la justicia de dios porque mis placeres el verso dice tus placeres pero hagamos lo personal mis placeres no manifiestan la gloria de dios por lo general tienen un propósito la gratificación de la carne esto no es madurez espiritual es exactamente lo contrario y es por eso que esos movimientos que mencionaste hace un momento como palabra de fe nómbralo y decrétalo el evangelio de la prosperidad y otros más no se preocupan por la justicia se preocupan por los placeres personales eso realmente es otra cosa y elijo mis palabras cuidadosamente al pensar en esto lo que es blasfemo para dios y una idolatría cristianizada es pensar que lo que le interesa a dios es nuestro placer ahora bien dios es un dios bueno claro que sí es un dios generoso por supuesto es un dios bendito si lo es pero lo que debemos comprender es que para el hombre interior es agradable estar en la voluntad de dios y ser usado por dios eso es lo que trae un gozo sobrenatural a nuestra vida y aquí está el problema la gente está siendo engañada hoy en día y está confundiendo ese gozo espiritual que está arraigado en la obediencia a la voluntad de dios están siendo engañados y piensan que la gratificación de la carne es el gozo que dios quiere darnos no la gratificación de la carne proviene del enemigo ese gozo sobrenatural y espiritual que sobrepasa todo entendimiento es lo real y quisiera compartir algo con nosotros que a mí me va a ayudarlo a dar sin su caja y me da a la gente me va a visitar todas las tiendas que me rodean de antes del lesión se me voy a dar a quedarse cuando tuve de que como tuve de que adecuado se me llama a nuestro pérdida de manto y se me va a dar un punto de desamparable de mi familia desde el pérdida de mi bebé disculpa que me voy a preguntar que me viene a ser el camino de la marcha la vida pero creo que me hubiera encontrar a esperé media hora todos se habían ido la maleta no llegó volví a preguntar y me dijeron su maleta fue llevada al lugar equivocado pero ya la van a traer la tendrá aquí pronto en ese momento no había nadie alrededor estaba solo y esta mujer que trabajaba en el aeropuerto se me acercó quizá tendría unos 60 años y me dijo puedo hacerle una pregunta dije claro estoy esperando mi maleta así que tengo tiempo de sobra y ella me hizo una pregunta sobre un tema espiritual lo cual me sorprendió no pensé que esa era la pregunta que me iba a hacer y hablamos y pude ver al final que había algo realmente importante había un asunto con una doctrina por la cual estaba siendo perseguida por su familia y sus amigos y ellos fueron realmente duros con ella y compartí con ella y miramos la biblia juntos y cuando lo hicimos ella sentía tanta alegría tenía lágrimas en los ojos simplemente porque sabía que dios estaba con ella que estaba en el camino correcto creo que no hice más que confirmarle algo y ella me dijo muchísimas gracias y nunca había visto una gratitud tan sincera por algo que desde mi punto de vista era una pregunta simple y ya saben estaba tan enojado por estar esperando porque todos los demás recibieron sus maletas y yo no y finalmente cuando ella se alejó inmediatamente mi maleta llegó y pensé dentro de mí qué persona tan tonta he sido no tenía nada que hacer y cuando otra ya no tenía nada de ella era un asunto con una maleta y suscribirte a este en un caso al señor que no podía ser humanos la conmigo y dios su KENNEDY que hubiera un asunto junto con toda la vida de la la noche de la solación que me iba a contar con todos los días de la vida de laanda y yo había que pasarlo como un señor que más me necesitaba ser una persona guía de su bloomberg o eso consiste ser espiritual ser usado por dios para bendecir y animar a los demás alabado sea dios maravilloso hebreos 4 16 acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro creo que esta es la confianza que debemos tener como creyentes sólo por ese sacrificio perfecto de yeshua tus comentarios baruc todo este pasaje comienza con nuestro gran sumo sacerdote recordemos su obra en la cruz su obra de redención cuando él fue crucificado y murió sabemos que el velo del templo el parojet se rasgó de arriba abajo y creo que hay una conexión entre eso y tener acceso al trono de la gracia ahora esto nos dice algo la gracia está relacionada con la voluntad de dios dios nos da gracia a ti cristian a mí a todos los creyentes para que su voluntad se cumpla nunca debemos olvidar la relación entre la gracia y la voluntad de dios así que cuando dice para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro hay un tiempo en el que necesitamos socorro tal vez sea yo quien tiene una necesidad o tal vez sea alguien más y esa gracia me ayuda a trabajar y servir a dios para que la voluntad de dios se cumpla en la vida de otra persona o como dije antes tal vez en mi propia vida pero este es el propósito nos acercamos a dios para que las necesidades puedan ser satisfechas y puede ser necesidades básicas pero sospecho que en este contexto esas necesidades que se deben satisfacer son las cosas que necesitamos para que la voluntad de dios se haga realidad en nuestra experiencia diaria eso es muy importante y sólo a través del mesías y su obra eso puede convertirse en realidad en nosotros amén gracias esto es muy importante es uno de los versículos más cortos orad sin cesar esa perseverancia esa comunicación continua con el señor es tan crucial te cedo la palabra para tus comentarios baruc bueno cuando escucho ese versículo también pienso en una experiencia que le pasó a neemías si miras a neemías él fue alguien que oró durante meses por algo pero cuando llegó el momento de que eso se hiciera realidad hizo una breve oración y debemos ver que ambas cosas no son contradictorias sino que van de la mano a veces necesitamos orar y lleva tiempo porque tal vez necesitamos cambiar tal vez alguien más necesita cambiar pero sea lo que sea no te desanimes orar sin cesar significa no rendirse ahora también significa que la oración debe dominar nuestra vida dominar nuestro día y por eso me gusta el estándar bíblico de orar por la mañana y también al mediodía porque es importante orar al mediodía porque interrumpe nuestra rutina normal aparta un tiempo en el momento más ocupado del día para detenerte no tiene que ser mucho tiempo pueden ser cinco minutos o diez minutos pero de orar sin cesar es decir orar en diferentes horas del día generará un gran cambio en que en tu perspectiva si pudiera decir sólo una cosa sobre la oración sería que la oración cuando es fiel efectiva y constante y es a un tema será que no tanto tiempo hay que ver más fácil y constante a la oración cuando se despeñó el plural por situaciones antes de lo que pues se despeñó la oración era muy feliz por debilidad y si hubiera despeñado a la oación se despeñarás todo lo que ocurrirá con la oración a las ventas que no será que valía el tiempo nos pasamos las notas de la oración a las ventas arrección y es que no hacen las ventas prácticamente en ese momento como dióxido le damos a las ventas Pero cuando tienes la perspectiva de Dios, esa perspectiva te ministrará y no dejará que te vuelvas víctima de tus emociones, sino que serás alguien que en medio de esas circunstancias difíciles, demostrará el carácter de Dios. Y de eso se trata la verdadera espiritualidad, vivir el carácter de Dios en circunstancias difíciles y frustrantes. Excelente, gracias. Primera a Timoteo 2.8 Deseo pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni duda. Creo que ahora vamos a entrar en un lado más práctico también, porque aunque no hay una fórmula establecida de cómo debemos orar, esto nos brinda un maravilloso ejemplo de que a veces las personas también pueden levantar las manos al Señor. Pero danos tus comentarios sobre este punto, Baruch, y este tema en general. Sí, levantar manos santas en oración es algo bíblico que debe hacerse, ya sea en un servicio público, lo cual está bien. He visto a personas hacerlo. Algunas personas que, como yo, son un poco más reservadas, más rígidas quizás, lo hacen en casa, en privado, en el llamado armario de oración, cuando estás solo y sin ira. No deberíamos hacer oraciones que digan, Dios, castiga a estas personas. Y entiendo que hay algunos salmos que hacen eso, son salmos que tienen un nombre especial. Hay algunos salmos en los que David, por ejemplo, hizo eso. Hay momentos en los que queremos que caiga el juicio de Dios sobre alguien. Oramos por nuestros enemigos, pero a veces necesitamos el juicio de Dios sobre ellos. Creo que esos salmos son raros, así que ora sin ira, no desde el enojo ni deseando la destrucción de los demás. Y aquí está la parte más importante, ora sin dudar. Sabemos que el que duda es como una ola que va y viene sin estabilidad en su vida. La Biblia dice que el que duda no debe esperar recibir nada de Dios. Entonces, yo animaría a las personas a que oren para no caer en la duda, por no saber si Dios actuará en una situación. Dios, oro para que lo hagas. ¿Será que lo harás? ¿Y cuándo lo harás? No estoy seguro. Espero que sí. Todo eso es duda. Más bien, ora así. Dios, ayúdame a no dudar nunca. Fortalece mi fe. Ayúdame a entender que tus promesas son verdaderas. Entonces, esa es otra cosa por la que deberíamos orar. De hecho, he estado pensando en escribir un devocional de oración, que incluya cosas por las que deberíamos orar cada día, o al menos cada semana, o cada mes. Diferentes oraciones durante tal vez un mes o un año. Pues necesitamos saber por qué cosas deberíamos orar. Y al repasar la Biblia, él nos enseña a través de los salmos, a través de proverbios, otras escrituras, por qué cosas deberíamos orar. Por ejemplo, por misericordia. Es algo muy sabio. Yo les pregunto a las personas muy de vez en cuando, ¿cuándo fue la última vez que dijiste, Dios, ten misericordia de mí? ¿Cuándo fue la última vez que oraste sinceramente, pidiendo que Dios fuera misericordioso contigo? Puedo decirte esto. Si no oras a menudo por la misericordia de Dios, no tienes una comprensión correcta de tu necesidad. Porque si quedamos de nuestra cuenta, tendemos a desviarnos, tendemos a alejarnos, a hacer lo que no debemos. Y constantemente necesitamos la misericordia de Dios. Sí, somos perdonados, pero el que hayamos sido perdonados no significa que no debamos buscar la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios va a traer un buen cambio a nuestra vida. A través de la misericordia crecemos y por ella aprendemos a extender misericordia a los demás. Cierto, gracias, bien dicho. Filipenses 4.6 Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Creo que es algo que lamentablemente se descuida en la oración de muchas personas. Venir ante Él con agradecimiento. Eso es tan importante, ¿sabes? Reconocerlo en todos tus caminos y venir ante Él con acción de gracias. Tus comentarios Me alegra mucho que hayas enfatizado la gratitud, porque en realidad la madurez espiritual es reconocer que debemos agradecer a Dios por todas las cosas. Y a medida que crecemos y maduramos, reconoceremos cada vez más cosas por las cuales estar agradecidos. Hay cosas que son fáciles de agradecer, como cuando Dios nos bendice, cuando la vida va bien. Pero cuando una persona está pasando por un momento difícil, ya sea debido quizás a un miembro de la familia. Hace poco concluimos el grupo del tour aquí en Israel, y alguien me compartió un asunto personal, relacionado con uno de sus hijos, y estaban muy afligidos, como cabría estarlo. Todos lo estaríamos en un caso así. Y lo que les dije es que esta es una oportunidad para que ministren a su hijo, para que intervengan. Es una oportunidad para que demuestren el carácter de Dios a ese hijo suyo. Es un hijo adulto. No se trataba de un niño pequeño de 3, 5, ni 10 años, sino de un adulto plenamente ya crecido. Debemos reconocer y estar agradecidos por los momentos difíciles, porque son oportunidades, oportunidades para crecer, oportunidades para experimentar a Dios, oportunidades para ser utilizados por Dios, oportunidades para ver a Dios obrar en una situación. Y cuando hacemos eso, crecemos y maduramos. David oró de manera tan efectiva. Y volviendo al grupo del tour, estábamos en Emek Ha-Elah, donde David luchó contra Goliat. ¿Y qué dijo David? Ya sabes, él había luchado contra osos y leones como pastor. Son cosas difíciles. Imagina enfrentarte a un oso y a un león. Pero David entendió algo. Eso lo preparó para pelear contra Goliat. Cuando todos los demás tenían miedo, cuando nadie más estaba dispuesto a luchar contra Goliat, David pensó, ¿cuál es el problema? Este filisteo incircunciso caerá. He derrotado a osos y a leones. Este filisteo será igual que ellos. Así que agradece por esos momentos difíciles, porque quizás te estés preparando para un momento más difícil que se cierne sobre el horizonte. Y cuando ves que Dios es fiel, Dios, tú me has llevado a través de este tiempo. Dios, gracias a tu ayuda he podido superarlo. Y ahora llegó un problema mayor. Pero es el mismo Dios. Es el mismo proveedor. Es el mismo Dios victorioso. Y por lo tanto, también superaremos ese tiempo. Así como fue fiel en el pasado, también será fiel en el futuro. De modo que estas cosas son fundamentales para que crezcamos, maduremos y seamos utilizados por Dios de manera mayor. Y estar agradecidos es fundamental para el crecimiento espiritual. Amén. Gracias. Juan 14, 13, el 14. Y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Una vez más, por supuesto hay que recordar el contexto, que es muy importante. Pero quiero enfatizar que es en el poderoso nombre de Yeshua. Danos tus comentarios, Baruc. Bien, me alegra que hayas enfatizado la frase, en mi nombre. ¿Qué significa eso? Una persona espiritualmente inmadura simplemente diría que en mi nombre significa que ese nombre tiene algo especial. Y sí, ese es un nombre muy especial. Es el nombre de Yeshua, como bien dijiste. Pero cuando dice en mi nombre, se refiere a en mi carácter. Ahí está la clave. Cuando oramos en el carácter del Mesías, hay una relación estrecha entre su carácter y su voluntad. Lo mismo ocurre contigo y conmigo, Cristian. Si nuestro carácter no es de Dios, si nuestro carácter refleja más a este mundo, nuestra voluntad será muy mundana, muy física, muy materialista. Pero cuando nuestro carácter es como el del Mesías, entonces vamos a tener una vida de oración basada en lo espiritual y en aquellas cosas que van más allá de este mundo. No tendremos una mentalidad temporal, sino que tendremos la mente puesta en lo eterno. Es decir, tendremos mentalidad de reino. Así que queremos crecer y madurar y ejemplificar, demostrar el carácter, como tú dijiste, el carácter de Yeshua. Un ejercicio muy efectivo consiste en simplemente tomar uno de los evangelios y observar el carácter del Mesías mientras trataba con las personas. Pienso, por ejemplo, en ese joven rico que vino y estaba tratando de poner a prueba a Yeshua, tal vez en un intento por justificarse, haciéndole preguntas. Y Yeshua le habló de los mandamientos de Dios. Y él dijo, los he guardado todos desde muy joven. Y Yeshua le sonrió. Pero, ¿por qué sonrió Yeshua? Los evangelios de la Biblia están llenos de situaciones en las que estuvo el Mesías y podemos estudiarlas. Eso es algo muy eficaz para nosotros. Es un gran ejercicio para ver cuál era su carácter con las personas. Cómo las abordó. Cómo interactuó con ellas. Cómo se conmovió con tanta compasión. Y qué lo hacía enojar. Muchas veces pienso que las cosas que me hacen enojar no son las cosas que enojan al Mesías. Y eso muestra una falta de capacidad. Muestra una forma equivocada de pensar. Muestra inmadurez en mi vida. Así que descubrir el carácter del Mesías a través de sus interacciones, esas que leemos en los evangelios, es un gran ejercicio que nos ayuda a crecer en el carácter de Yeshua. Amén. Gracias. Hechos 1.14 Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Antes de cederte la palabra, Baruc, desde mi perspectiva, creo que se obtiene mucho de este pasaje. Se habla de estar en oración, en unidad, unánimes, pero también se habla de un grupo de oración. Siempre vemos que están en un grupo cuando oran. Danos tus comentarios, Baruc. Yo diría lo siguiente. En lugar de decirle a alguien, Oye, voy a orar, ¿me acompañas a orar? Antes de hacer eso, a veces es bueno compartir sobre la oración que quieres hacer y preguntarles a las personas, ¿podemos estar en unidad en esto? Así como dice aquí, unánimes. ¿Estamos en unanimidad en esto? Yo lo he hecho. Y a veces la gente me ha dicho, No sé si esta es la oración correcta que deberías estar haciendo. No creo que tengas la perspectiva correcta en este asunto. Y ellos con amor y amabilidad fueron capaces de ponerme donde necesitaba estar. Ponerme en un camino diferente, en una mentalidad diferente, ayudándome a crecer, ayudándome mientras me ministraban. Así que creo que es muy importante asegurarnos de que cuando oremos, haya unidad. Y a menudo, oramos en grupo, lo cual es algo maravilloso. Y tú lanzas tus peticiones de oración, y yo lanzo mis peticiones de oración, o lo que sea, y realmente no sabemos si hay unidad o no. Así que a veces es bueno dar ese paso previo de compartir lo que vamos a orar, y preguntar a la gente si podemos estar en unidad en eso. Dice aquí que debemos hacerlo, presentar nuestras oraciones y súplicas. La palabra súplica, si la revisamos en griego, está relacionada con la gracia. Es un deseo de que la gracia esté presente en una situación. Eso dice mucho. Así que debemos ayudar a desarrollar nuestras mentes para tener una oración eficaz, y que haya unidad entre todos los que están orando. Pueden haber cosas en las que haya desunión, y esas cosas deben ser dejadas de lado. Debe haber un acuerdo, y podemos ayudarnos mutuamente a alcanzar ese acuerdo. Muy bien, gracias. Ahora, hablemos sobre algunos errores comunes. No se trata de ser pedantes o mezquinos, pero queremos llamar la atención sobre algunas cosas. Echemos un vistazo a este primer pasaje, Mateo 18, 20. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Veo esto con regularidad. Muchas veces usan este pasaje de las Escrituras cuando es un grupo muy pequeño de personas que se reúnen para orar. Y luego te quedas pensando, y alguien hace la pregunta, ¿se necesitan dos o tres para que el Señor esté presente? Claro que no. Tenemos ese tiempo personal de oración con el Señor a solas. Él oye nuestras oraciones sin importar dónde estemos, incluso si estamos solos. Y quiero cederte la palabra Baruch, porque hay un cierto contexto en estos pasajes de Mateo. ¿A qué se refiere esto en realidad? Así que te cedo la palabra para que nos compartas tus comentarios. Bueno, y un par de cosas aquí. Nuevamente vemos en mi nombre. Es muy importante estar en el carácter. Y está el carácter del Mesías. Y su carácter, por supuesto, está relacionado con su voluntad. Sus deseos siempre son correctos. Cuando dos o tres están reunidos, aquí tenemos otra vez esos dos o tres testigos. Debe haber dos o tres personas para que haya eso que hablamos antes, ese acuerdo de compartir algo. ¿Es esta la voluntad de Dios? ¿Es esta una oración adecuada? Estoy seguro, Cristian, que tú habrás tenido esta misma experiencia en la que personas de un grupo oran por algo. Y, por ejemplo, escuché a alguien, no mencionaré su nombre, que dijo, ahora mismo yo declaro la salvación de nuestros nietos. ¿Qué significa eso de que yo declaro? ¿Cómo es eso? Si yo declaro algo, ¿Dios tiene que apegarse a eso? No, creo que es al revés. Dios habla y nosotros debemos obedecer. No damos una declaración y esperamos que Dios la obedezca. Así que, creo que debe haber un acuerdo, una consistencia de que estamos haciendo oración de la manera correcta. Ahora, cuando aquí dice, yo estaré en medio de ellos, la presencia de Dios, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. Ya sea que haya dos o tres o cien, o así esté solo, Dios nunca nos abandonará ni nos desamparará. Su espíritu mora en nosotros. Pero en este contexto, significa, yo estoy allí, en medio de eso. Cuando oramos correctamente, cuando oramos por la voluntad de Dios, cuando oramos humildemente, cuando oramos haciendo intercesión por otros, esto va a suceder. Al decir, estoy en medio de ellos, lo veo como su presencia, como su unción, su provisión, todas esas cosas. Así que entre más examinamos esto, y agradezco los pasajes que estás trayendo a nuestra atención en este estudio, vemos que las escrituras están llenas de oración para ayudarnos a ser más eficaces al presentar nuestras súplicas ante Dios, nuestras intercesiones, nuestras peticiones ante Él. Aprovechemos esto. Amén. Gracias. Mateo 6, 7. Y cuando oréis, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que serán oídos por sus muchas palabras. Creo que tú y yo estamos de acuerdo en que la palabra clave allí es vanas repeticiones. Sin embargo, quiero abordarlo de manera más práctica, porque lo hemos visto en algunas reuniones de oración a las que hemos asistido. Se ha planteado la pregunta, y te la refiero para que nos des tus comentarios. Sé que hablarás sobre la diferencia entre las repeticiones vanas, pero ¿con qué frecuencia deberíamos orar por algo? Te daré un ejemplo. Conocemos a una mujer cuyos hijos no son salvos, no tienen interés en el Evangelio, de hecho, rechazan el Evangelio y se burlan de él. ¿Con qué frecuencia debería reunirse la gente en un grupo para orar por personas así? Bueno, te diré dos cosas respecto a eso, Cristian. Primero, a modo de introducción, había una creencia común de que si decías algo suficientes veces, eso tendría un gran impacto. Esas son repeticiones vanas. Pensar que de alguna manera, simplemente por repetir algo una y otra y otra vez, que hay un número mágico y si lo hago ese número de veces, Dios lo hará. Es como una falsa doctrina en el judaísmo de que hay un número mágico de mandamientos y que cuando se alcance ese número de mandamientos, entonces se establecerá el reino. Bien, vayamos a la pregunta directa que has planteado. En casos así, si hay alguien que no tiene interés alguno en el evangelio, tal vez en lugar de orar por su salvación, deberíamos orar como hizo Pablo, para entregarlos. A veces, deberíamos orar para que Dios traiga algo a sus vidas que les haga ver su necesidad de él. Pablo oró por la entrega del no creyente y a veces, simplemente orar constantemente para que alguien sea salvo, alguien que, como mencionaste, no tiene interés y se burla de Dios, alguien que está totalmente en contra de él, simplemente no va a suceder. Eso requerirá algo que produzca un cambio en su perspectiva. Así que, en lugar de orar por su salvación, podríamos orar quizás para que puedan reconocer su necesidad de Dios, orar para que vean la futilidad de sus acciones. Esto es algo difícil. Queremos que las personas sean salvas, no queremos que los miembros de nuestra familia se pierdan. Es trágico cuando eso sucede. Ahora bien, orar simplemente por sanidad. Algunos del grupo del tour me dijeron, hemos estado orando durante tres años por alguien que tiene un problema de salud y no sé si pueda seguir orando por eso sin dudar, sin que parezca una repetición vana. Es difícil lidiar con estas cosas porque hay muchas emociones y mucho amor hacia esas personas. Deseamos ver a alguien sano y restaurado o salvo. Así que, es muy difícil. Hay fuertes emociones involucradas. Sí, gracias. Ahora vamos a pasar a otro texto en el Evangelio de Mateo verso 6, el capítulo 7, verso 6. No deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Esto es similar a lo que veníamos hablando, Baruc, especialmente sobre las personas que abiertamente se burlan y rechazan el Evangelio cuando hay gente orando por ellos y ministrándoles. ¿Este pasaje aplicaría en esos casos? Sí, cuando hablabas y formulabas tu pregunta, de hecho, este versículo me vino a la mente. Y ahora veo que era el siguiente. Sí, creo que aplica. No puedes orar porque alguien se ha bendecido si esta persona se burla de Dios, se revela contra Dios. Recuerden al apóstol Pablo. Pablo quería llevar el Evangelio y él iba en camino. ¿Y qué pasó? El Espíritu de Dios le prohibió predicar el Evangelio en ciertos lugares. Había otra necesidad. Así que entiendo que sintamos un amor especial por la familia y por nuestros amigos y queremos que todos sean salvos, pero a veces debemos dirigir nuestra atención a donde hay, si se quiere, un suelo más fértil. Vemos muchas veces que hay personas que son hostiles al Evangelio, que están enojadas con Dios. Y no quiere decir que no puedan ser salvos, que no pueda haber cambios en su vida eventualmente, pero también vemos personas más sensibles y debemos preguntar como lo hizo Pablo, ¿dónde debo ir? Y Dios lo guió a aquel hombre, aquel prisionero en Troas para predicar. Así que debemos estar pendientes y no centrar nuestro esfuerzo del modo en el que dice aquí, no deis lo santo a los perros. Los perros no pueden reconocerlo, ni los cerdos reconocer el valor de las perlas. Y estos no serán amables contigo, ya que les diste estas cosas. No, ellos más bien podrían, como dice aquí, atacarte por eso. Así que debemos tener discernimiento con respecto a nuestras oraciones. Creo que esto se relaciona con la pregunta anterior. Necesitamos discernimiento y quizás decirle a alguien, oremos para recibir discernimiento respecto a quienes dedicar nuestras oraciones. ¿Qué cosas pedir en oración en un tema tan serio como la salvación? Cierto, gracias. Jeremías 7, 16. Así que no oréis por este pueblo, ni levantéis clamor, ni oración por ellos, ni intercedáis por mí, porque no te oiré. Entiendo el contexto del libro de Jeremías, pero ¿se aplicaría esto también en la actualidad? Tal vez el Señor nos diga, como mencionamos antes en relación a las personas que se revelan, no oréis por ellos. Danos tu opinión, Baruc. Sí, aquí vemos un contexto similar. Dios estaba llamando al pueblo al arrepentimiento y ellos creían en falsas profecías, no eran sensibles, y tal como dice aquí, Dios le dijo a Jeremías, basta, no ores, no voy a responder tus oraciones, ya no tiene sentido seguir orando por este grupo porque habrá juicio. Y lo bueno es que producto de ese juicio hubo un remanente que, digamos, despertó, y este es un buen ejemplo de lo que dije antes. Hay algunos que necesitan ser entregados porque lo único que podrá producir un cambio espiritual en sus vidas y hacer que piensen en Dios y lo busquen es el castigo, el juicio, la adversidad. Y por eso digo que a veces necesitamos orar precisamente por eso, entregarlos a las consecuencias de su rebeldía para que puedan cambiar. Un buen ejemplo de esto es Israel en los últimos días. y el juicio. Alguien me preguntó hace poco, ¿por qué habrá ese Edzeragile Jacob, ese tiempo de tribulación de Jacob? ¿Por qué Dios permitirá que dos tercios del pueblo judío mueran en los últimos días? Bueno, como Dios conoce todas las cosas, sabe que así es como se obtendrá el mayor número de personas, es decir, un tercio, que se volverá hacia él y será salvo. Así que, a veces Dios usa el juicio y las dificultades para producir un cambio. Este es un gran versículo de las Escrituras que nos enseña que a veces el tiempo de orar por la salvación ha terminado y puede que sea más apropiado orar por un juicio terrenal para que se produzca un cambio espiritual en esas vidas. Bien, gracias. Entendemos que a veces es difícil escuchar esto, hermanos y hermanas, pero esto es lo que la Biblia y las Escrituras nos dicen. Por eso, necesitamos abordar estos temas. Veamos un resumen y unas recomendaciones generales. Están tanto en inglés como en español, en inglés a la izquierda y en español a la derecha. Leeré este resumen rápidamente. Siga las instrucciones de Yeshua. Ora en el nombre de Yeshua. Confesar pecados y perdonar a otros. Acercarse con valentía y confianza. Tener fe. Creo que también es importante tener reverencia porque muchos hablan de que hay libertad en Cristo en algunos grupos evangélicos y claro que la hay, pero debe verse en el contexto y nunca perder esa santa reverencia ante el Dios todopoderoso. Dar gracias y orar siempre. En fin, tus comentarios, Baruch, sobre esta diapositiva y este resumen general. sí, me parece muy bien que hayas hecho este resumen de las cosas en las que debemos enfocarnos, sabios principios para impactar nuestra vida de oración y lograr un cambio. Y esta es la clave, un cambio piadoso, un cambio relacionado con la voluntad de Dios en nuestra vida. La oración se trata de una cosa, caminar, vivir, experimentar la voluntad de Dios. Así que, si no te comprometes con la voluntad de Dios, si tu vida de oración se basa en que Dios haga tu voluntad, es mejor que dejes de orar. Eso no es oración, es una forma de idolatría. De eso se trata la idolatría. Así que, ese es un excelente resumen de las cosas de las que hemos estado hablando. Esas escrituras claves para transformar nuestra vida de oración de manera que sea eficaz y agradable a Dios. Gracias. Antes de darte la palabra para tus comentarios finales, Baruch, ampliaré un poco más el resumen anterior. Podemos orar, por supuesto, individualmente. Podemos orar con nuestros compañeros, con nuestras esposas, esposos, hijos, familiares. También podemos orar en grupos grandes y podemos simplemente presentarnos ante Dios con santa reverencia. Pero no hay una fórmula específica establecida sobre cómo hacerlo, siempre y cuando lo hagamos de acuerdo con su voluntad. Podemos hacerlo individualmente o en grupo. ¿Eso sería correcto, Baruch? Sí, absolutamente. Y es fundamental para lo que Dios nos ha mandado a hacer, que es, como dijimos antes, orar. Orar a menudo. Orar sin cesar. Orar consistentemente y orar en relación con su voluntad. Gracias. Bueno, ahora simplemente te doy la palabra para tus comentarios finales. Creo que hay pocas cosas que son más importantes que la oración. Y la Biblia nos brinda una gran cantidad de consejos, instrucciones, principios para que nuestra vida de oración sea agradable a Dios. Y eso es lo que deberíamos desear, no solo que nuestras oraciones nos den lo que queremos. Eso no es para nada lo que desea un creyente maduro. En cambio, debemos desear que nuestras oraciones sean agradables a Dios. ¿Y qué significa eso? Que estén en acuerdo con su voluntad. Y cuando nos preparamos para este tipo de oración, eso nos cambia. Entendamos que la oración no debe ser algo que hagamos apresuradamente, rápidamente, sino que debe ser algo para lo que nos preparemos, que pensemos cuidadosamente en las palabras que estamos diciendo, que oremos también con otros, que haya acuerdo, que haya unidad, y que, nuevamente, nuestra mayor preocupación sea la voluntad de Dios en esa situación. Como dije al comenzar, cuando miramos la palabra para el verbo orar, es legitpalel. Esa es una palabra que habla no solo de enviar nuestras peticiones, nuestras súplicas, nuestras intercesiones, sino también de esperar una respuesta. La forma verbal de orar nos instruye que habrá una respuesta de Dios. Dependemos mucho de escucharlo a Él. Y la oración es la forma más eficaz. Cuando estudiamos la palabra de Dios, deberíamos estar en oración. Dios, enséñame tu verdad. Y cuando queremos conocer la voluntad de Dios, Dios responderá. Pero, permíteme concluir con esto. Si realmente quieres escuchar a Dios, hay una declaración que debes hacer sinceramente de antemano. y esta es, Dios, cualquier cosa que me enseñes, cualquier cosa que me reveles, cualquier cosa que aprenda de ti, la implementaré en mi vida. Si no tienes el deseo de obedecer a Dios, lo que estás diciendo es, Dios, es una pérdida de tiempo hablarme. Dios habla, Dios revela, Dios les responde a aquellos que están comprometidos con su voluntad. Así que, sean sinceros, sean personas que desean caminar en la voluntad de Dios, obedecer su plan perfecto para tu vida y ser un instrumento para ayudar a otros a experimentar el plan perfecto de Dios para sus vidas también. Amén. Bien dicho, Baruch. Hermanos y hermanas, esperamos que esto haya aportado claridad para aquellos de ustedes que nos han escrito con tantas preguntas relacionadas con la oración eficaz desde una perspectiva bíblica. Muchas gracias, Baruch, por tu tiempo. Yo ciertamente he disfrutado mucho esta enseñanza. Oro para que todos los que están viendo también hayan disfrutado de la enseñanza y oro para que siempre busquen las Escrituras. Hemos dicho esto una y otra vez. Realmente no importa lo que diga Baruch o lo que diga yo. Lo importante es lo que dice la palabra de Dios. Nuevamente te doy las gracias, Baruch. Gracias, Cristian. Gracias, hermanos y hermanas, por acompañarnos hoy. Oramos porque hayan sido bendecidos y oramos que nos veamos muy pronto. De parte de Baruch en Israel y de mi parte en Sidney, Australia, Shalom y bendiciones. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarásaisrael.org donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia. Jesús el Mesías mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.